Bienvenidos al programa radial institucional, gente que ama Envigado. Conoce de primera mano información de interés, programas, proyectos y todas las novedades que la ciudad tiene para contarte. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Gente que ama Envigado, un programa de la Alcaldía de Envigado en el que, por supuesto, cada ocho días puedes enterarte de novedades, programas, proyectos y todas las novedades de interés de la ciudad señorial. Hoy me acompaña mi compañera y colega Jensi Duque. Jensi, bienvenida de nuevo. Susana, muchas gracias por este recibimiento de nuevo. Muy felices, muy felices de estarlos acompañando en una nueva emisión de Gente que ama Envigado, un espacio que es por y para ustedes nuestros envigadeños y hoy trayendo, como siempre, temas de suma importancia para la ciudad señorial. Así es, Jenny, es que definitivamente en Envigado cada día, sin duda, trabajamos porque nuestra ciudad, nuestros rincones, cada callecita que tiene nuestro territorio sea un escenario iluminado y limpio y eso sin duda nos caracteriza, Jensi. Yo creo que un trabajo bastante consciente, Susa, que se ha venido desarrollando en estos temas en el municipio de Envigado y precisamente de eso es lo que estaremos conversando el día de hoy en nuestro programa, así que sean ustedes todos bienvenidos. Vamos a conocer nuestro invitado del día de hoy. En nuestro programa Gente que ama Envigado, nos acompañan invitados muy especiales. Hoy te presentamos la voz oficial de diferentes hechos de interés público, para que te mantengas informado a través de la fuente oficial. Bueno, Jensi, es que como usted lo mencionaba, Envigado es un territorio que sin duda le apuesta a la limpieza, a ser impecable y a ser ejemplo y referente a nivel local y nacional. Y es por eso que nos acompaña Pablo Gómez, sea gerente de Enviaseo, una empresa muy representativa de nuestro territorio que sin duda es referente. Y por eso no vamos a hablar el día de hoy de temas de interés para la ciudadanía, entre ellos el concurso de arte reciclado. Gerente, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Susana, buenos días, Jensi. Un placer estar en este programa tan especial y a toda la audiencia que nos está escuchando. Gerente, antes de empezar, ¿cómo abordar un poquito sobre estos temas? ¿Cómo ha sido este año en Enviaseo, con su llegada? ¿Cómo ha sido el trabajo que se ha desarrollado en pro de los envigadeños precisamente? Un trabajo muy interesante a lo largo de estos ya casi nueve meses. Nos toca este cambio de administración muy interesante. Si bien, digamos, que la anterior la hizo muy buena forma, el doctor Raúl Eduardo Cardona, nuestro alcalde, digamos que tiene un enfoque muy preponderante en el tema de la limpieza. Es una exigencia y un reto que desde que me posesioné el 2 de enero, yo creo que se viene desarrollando paulatinamente, porque el tema, digamos, de la limpieza no solamente es a cargo de Enviaseo, nuestra empresa más querida de los envigadeños, sino de esa cultura ciudadana a la cual, digamos, le estamos apostando desde el primer día. Tanto, digamos, desde una conciencia social y otra a través de unas medidas correctivas que creo que más adelante vamos a conversar. Gerente, bueno, como usted lo menciona, más adelante vamos a conversar de estas diferentes estrategias que usted a través de la empresa Enviaseo pues lidera, entre esas el concurso de arte reciclado, como lo mencionaba enseguida. ¿De qué se trata y cómo así que hacer arte con cosas recicladas? Exactamente. Le queremos apostar a que los jóvenes, ¿cierto?, niños, adolescentes de las instituciones educativas participen en este concurso de arte reciclado, el cual, digamos, estará en su quinta versión. La idea es que los chicos en los colegios, en las instituciones, como les digo, tanto públicas o privadas, realicen figuras con material reciclado enfocados en la naturaleza, ¿cierto? Le apostamos a que… Esa es la temática. Exacto. Le apostamos a que ese cambio generacional y que a los jóvenes son los que el día de mañana podrán aportar a que no solo el municipio, sino que incluso yo creo que todo el área metropolitana del país apunten a que las ciudades estén más limpias cada día. Bueno, ¿cómo es el proceso para quienes nos están escuchando, a quienes desean participar o vincularse activamente al concurso de arte reciclado? Bueno, los chicos de las instituciones se pueden inscribir, pueden entrar a la página de Enviaseo, www.enviaseo.gob.co, ahí encontrarán un link en el cual, digamos, pueden descargar un formulario e inscribirse. Como les digo, pueden ser instituciones públicas y privadas y la fecha máxima de inscripción es el próximo 30 de septiembre. ¿Qué requisitos, gerente, deben cumplir estos chicos de las instituciones públicas o privadas? No, digamos que en particular ninguno. Simplemente diligenciar el formulario y tener, digamos, toda esa proactividad, por decirlo así, y ánimo e ímpetu para realizar una hermosa figura. Bueno, y dice que es material reciclado en 3D. Sí, exacto. La idea es apuntarle a hacer figuras, como tú lo dices, en 3D y que ellos pongan, digamos, su imaginación y su creatividad, la cual al final del concurso obviamente será premiada. Hasta el 30 de septiembre. Exactamente, y me parece como muy importante aclarar si para este año tenemos alguna temática en específico que debamos seguir en el concurso. Sí, la idea debe ser, la temática debe ser alusiva al medio ambiente con enfoque a la naturaleza. Esa, digamos, que es como la temática que le estamos apuntando este año. Bueno, y yo creo que también hay un tema muy importante que mencionar y es que no todo el mundo tiene cultura ciudadana en torno a las basuras a la hora de reciclar y por eso también vamos a hablar del tema de multas a infractores, gerente, de qué se trata y cómo precisamente se multa a una persona que no cumple, digamos, con las normas mínimas de cultura ciudadana en cuanto a la limpieza y al reciclar. Así es, infortunadamente pues algunos ciudadanos digamos que no son juiciosos al momento de sacar las basuras tanto en los días como en las horas. Recordemos la ciudadanía que nosotros realizamos dos frecuencias de recolección semanales en los diferentes barrios del municipio, por ejemplo, en algunos de ellos los lunes y miércoles y los otros martes y viernes, no obstante estas personas indisciplinadas nos sacan la basura los días que no son y en las horas que no son. Bueno, la idea es que se saque con, digamos, con tres horas de antelación al paso del vehículo recolector. Porque hay mucha gente que la saca el día antes. Mucha gente, exacto, hay mucha gente que la saca el día antes o incluso el carro pasa y la saca después de que saca el carro. Tenemos unos programas, como les digo, de sensibilización con los amigos del barrio, pero infortunadamente no alcanzan. Por eso, con la Policía Nacional, y esto sí quiero dejarlo muy claro, realizamos unos operativos en conjuntos. Envíase hoy la Policía. Es la Policía quien finalmente impone una medida correctiva, atendiendo a las disposiciones del Código Nacional de Policía, la cual oscila aproximadamente por 400 mil pesos. De ahí se surte todo un proceso policivo. Entonces, digamos que estamos tratando también no solo de atacar la indisciplina desde lo preventivo, sino desde lo correctivo. Ya llevamos aproximadamente ocho operativos a lo largo de este año. Hemos impuesto, hemos, digo ya la Policía, porque es un trabajo articulado, como les digo, aproximadamente entre 25 comparendos, los cuales ya, digamos, deben terminar su proceso en las inspecciones de Policía del municipio de Envigado. Gerente, yo creo que es sumamente importante, y lo decía desde el principio del programa, el compromiso conjunto para el cuidado, la limpieza del territorio, y no, pues claramente el objetivo no es llegar a la medida correctiva, pero lo tenemos que hacer en aras precisamente de garantizar el cuidado de nuestro municipio. ¿Cómo puede hacer o qué ocurre con estas personas que reciben esta sanción o son infractores? ¿Cómo se reivindican ellos? No, digamos. Además de pagar, por supuesto. Sí, digamos que eso ya recae en cabeza del inspector de policía como tal, el cual puede imponer además de la multa pecuniar, es decir, los aproximadamente 400 mil pesos, también digamos que la ley faculta a que ese infractor deba participar en, digamos, programas comunitarios, obviamente atendiendo a la conservación del medio ambiente y a la limpieza de la ciudad. Para ponerlo en palabras coloquiales, le puede ordenar, digamos, limpie la cuadra, ¿cierto? Limpie la cuadra y esa puede ser una medida inclusive que el inspector de policía puede imponer, digamos, atendiendo al restablecimiento de la limpieza de la ciudad. Gerente, ¿dónde las personas, un ciudadano común de Envigado puede enterarse de estas rutas, los días que pasan en el horario específico, dónde pasa? Pues porque no siempre siguen las redes sociales o se dan cuenta, pues, digamos, a través de las diferentes plataformas donde la alcaldía y Enviaseo los damos a conocer. ¿Dónde pueden ellos acudir, llamar, un correo para estar con la información súper clara? Sí, mira, ahí digamos que tenemos varias opciones y esa pregunta me parece muy atinada porque, pues, en primer lugar pueden acceder a la página web, ¿cierto? Ahí están colgadas, digamos, las rutas y los horarios. Pero además de eso también tenemos una aplicación en la cual también se pueden enrolar en la página de Enviaseo que se llama Ruta SEO, ¿cierto? Simplemente diligencia en los datos, el nombre, el teléfono y al quedar ya enrolados cuando el vehículo recolector salga en su ruta, por ejemplo, si sale el lunes a las 7 de la mañana, cuando se encuentre próximo al domicilio y a la dirección que se enroló, digamos, en el aplicación o ruta SEO, se le manda un mensaje de texto al celular. Entonces, digamos que es un mecanismo muy acertado porque, pues, hay personas que de pronto no recuerdan, vea, me toca sacar la basura mañana hasta ahora. Exacto. El vehículo, en el vehículo recto lector apenas, digamos, está próximo a la vivienda, le mando un mensaje directamente a la persona que se enrola en la aplicación. Muy bien. Entonces, la invitación es precisamente a toda la comunidad a que accedamos a esos canales de información, conozcamos de primera mano y, obviamente, hagamos como la disposición adecuada de los residuos que generamos en nuestros hogares. Hablando precisamente de este ejercicio de sensibilización, de enseñar a la comunidad la forma correcta de reciclar y, aparte de eso, de en qué horarios y qué días debemos poner nuestros residuos en la puertecita, también surge este año una estrategia que me parece maravillosa y es el Escuadrón Antibasura. ¿De qué se trata? Exactamente. Suena curioso. Sí, sí, un nombre muy particular y ahí sí le tengo que dar todos los créditos al alcalde municipal, al doctor Raúl, porque él fue, digamos, el que gestó esta idea. ¿En qué consiste? ¿Cierto? Tenemos, inicialmente, estamos, digamos, haciendo, por decirlo así, el ensayo con un motocarguero, ¿Cierto? Un vehículo de estos pequeños, el cual está circulando por las vías principales de la ciudad, ¿Cierto? Diariamente, ¿Cierto? Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde está transitando por toda la avenida Las Vegas, por la carrera 43A, por las paralelas de la ciudad, sube hasta el Escobero, retorna por City Plaza, el barrio Mesa, que también sabemos que, digamos, que es nuestro corazón de la ciudad y el centro de la misma. ¿De qué se encarga especialmente este vehículo? De recoger la botellita que está en el suelo, el papelito, o sea, esa basura que no se encuentra, digamos, dentro de una bolsa, valga la redundancia, pero que, infortunadamente, pues, no contribuye con la belleza de la ciudad. Entonces, estamos diariamente, diariamente, como les digo, transitando por las rutas principales para que la ciudad literal no tenga ni un papel, ni una botella, e incluso, como me dice el alcalde, ni una colilla de cigarrillos en la calle. Una colilla de cigarrillos. Qué bonita estrategia, pero sin duda, pues, el ciudadano de a pie tendría que hacer también esa labor. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es el llamado a que el ciudadano lo haga también? O sea, la invitación es que contribuyamos, como les decía inicialmente en la entrevista, que el ciudadano también aporte, ¿cierto? Porque en algunas ocasiones, en algunos barrios, pasa, digamos, el efecto contrario porque, pues, la gente ya sabe que viene del vehículo recolectorio o que se aumentan las frecuencias, entonces aprovechas para hacer una mala disposición de residuos. Entonces, la invitación es que en las canastillas, en los acopios de basura que tenemos en las diferentes áreas de la ciudad, pues, se dispongan los residuos y así, pues, de pronto podemos incluso poner a hacer otras tareas al escuadrón anti-basura. Gerente, a mí me genera una duda quiénes integran el escuadrón. O si yo quiero hacer parte del escuadrón, ¿puedo hacer parte del escuadrón? No, no, allá están, pues, únicamente los chicos, digamos. Hay un chico que es el que maneja el vehículo y otro es el que se encarga, pues, de realizar la recolección. Son operarios de la empresa. Y podemos, en algún barrio, puede decir, ay, vea, a mí me gustaría que el escuadrón viniera a mi barrio porque yo he visto por ahí o cómo podría funcionar. Alguna manera de contactar. Sí, claro que sí, claro que sí. Por los canales de atención de Enviaseo, nuestras redes sociales, nos puedes contactar. Si hay problemáticas, como les digo, ahora lo estamos haciendo en las vías principales, pero si hay problemáticas de pronto en algunos barrios de la ciudad adicionales, también podemos, digamos, dirigir el programa a los diferentes barrios. Muchas gracias, gerente. Y es que vamos a continuar con más temas de interés con relación a Enviaseo SP, pero antes vamos a unos pequeños cortos comerciales y esto es Gente que ama Envigado. Acompáñanos en nuestro programa institucional radial, Gente que ama Envigado, un espacio en el que te contamos de primera mano toda la información de interés de la ciudad señorial. Escúchanos todos los miércoles a las 10 de la mañana a través de los 97.6 FM. Recuerda mantenerte informado a través de nuestros diferentes canales. Visita www.envigado.gov.co o encuéntranos en Facebook e Instagram como Alcaldía de Envigado y en X como Alcaldía M. Atención familias de Envigado. La Alcaldía dispuso la plataforma matrícula.envigado.edu.co para la inscripción y matrícula de estudiantes de cara al año escolar 2025. Hay cupos disponibles en 14 instituciones educativas, desde grado transición hasta un décimo y también para jardín en varias sedes. Escribe a tus hijos de manera fácil y rápida. Recuerda, matrícula.envigado.edu.co Los conflictos son parte de la vida, pero cómo los manejamos pueden marcar la diferencia. En Envigado, promovemos la resolución pacífica de conflictos con el diálogo y la sana convivencia. Si estás en desacuerdo, toma un momento para respirar, escuchar y buscar una solución que beneficie a todos. En Envigado, la paz empieza en casa. Gente que ama Envigado, el programa institucional radial de la Alcaldía de Envigado. Si quieres interactuar con nuestro programa institucional radial, puedes hacerlo marcando al teléfono 604-331-6087 o enviarnos un audio o mensajes al 312-279-0170. Para nosotros es muy importante tus preguntas y aportes. Escucha Gente que ama Envigado, todos los miércoles en los 97.6 FM. Continuamos con Gente que ama Envigado y hoy nos acompaña un invitado muy especial, un invitado de lujo y él es, recordarles que él es Pablo Gómez Eda, gerente de Enviaseo ESP. Gerente, bueno, nuestro propósito y el propósito de esta empresa ha sido también iluminar los puntos oscuros del territorio. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuántos sectores, cuántas zonas han iluminado a día de hoy? Bueno, Susana, mira, desde esta administración venimos con un programa denominado Puntos Oscuros, el cual le apunta a que aproximadamente en el mes lleguemos a aproximadamente tres barrios, ¿cierto? O incluso ahí metimos zonas, en una misma visita en un día podemos meter uno, dos hasta tres barrios. Hacemos unos recorridos especialmente con los presidentes de las juntas de acción comunal y los demás integrantes, obviamente en horas de la noche buscando, digamos, esas necesidades de la comunidad para identificar esos puntos oscuros y por ende ya desde lo técnico pues viabilizar si es viable o no la instalación de una iluminaria. Entonces, desde el mes de febrero que comenzamos pues este programa, hemos recorrido ya gran número de barrios y puntos de la ciudad en los cuales la iluminación ha llegado, digamos, también para contribuir con los temas de seguridad, porque digamos que esa es la mayor preocupación de la ciudadanía, en donde hay oscuridad, por lo general hay inseguridad, ¿cierto? Es como una percepción que la comunidad tiene, no es una regla pues general, pero el común de la mayoría de la gente, exacto, es una percepción en que si la ciudad no está iluminada se genera inseguridad. Entonces, con este punto, perdón, con este programa hemos venido ya realizando varias expansiones en cuanto a la iluminación. Yo creo, gerente, que también en este tema los ciudadanos son aliados indispensables, porque son quienes están en el territorio, quienes pueden identificar, ay, mira, en esta cuadra hay una luz que está fallando o podría hacer falta una luminaria, bueno, lo que sea, en relación con falta de alumbrado o con puntos oscuros, ¿a dónde se pueden contactar para poner la información de que esto está ocurriendo? ¿Cómo reportar? Exacto, digamos que ahí tenemos dos medios, uno directamente por las líneas de enviaseo, pero también tenemos una aplicación en el store, pues digamos, o en la plataforma de cualquier dispositivo móvil, la pueden descargar, ¿cierto? ¿La plataforma no es enviaseo? Sí, enviaseo, enviaseo, la pueden descargar y ahí, digamos que hay una pestaña en la cual atiende a las PQRS, ¿cierto? Y ahí se te desplaza, digamos, una serie de campos en los cuales entonces se debe poner la dirección, ¿cierto? Si de pronto la persona nos puede ayudar con el número de la luminaria, cada poste, es importante decir eso, que cada poste y cada luminaria tiene un número, ¿cierto? Y con eso nosotros ya identificamos de las aproximadamente 16 mil luminarias que tenemos en Envigado, la identificamos, esta está en el parque principal, está en el barrio de la Magnolia, en esta dirección, con esta carrera, con esta calle y ya podemos enviar nuestras cuadrillas. Ahora bien, si de pronto no se logra identificar el número, pues todos son identificables con la dirección o con el teléfono, pues ya los contactamos y vamos a identificar la falla de la luminaria. ¡Qué chévere! Excelente. Enviaseo, enviaseo así sencillo, ¿qué más pueden encontrar en esa plataforma? No, no solamente los temas pues de iluminación, sino que también están los servicios de recolección, también importante mencionar que nosotros tenemos una línea, digamos, de recolección de residuos especiales, que se llama Rapiaseo, esa también es otra aplicación que tenemos pues en los dispositivos móviles, que también la ciudadanía la puede descargar y ahí pueden contratar el servicio de recolección de escombros, colchones, todo el tema de material voluminoso, televisor, estos, digamos, estos insumos que uno hay veces en la casa no sabe, bueno, ¿cómo voto un televisor? ¿cómo voto hasta la nevera que la cambié? Nos puedes contactar a través de la aplicación o a través de la línea y nosotros enviamos nuestros operarios y el vehículo para que haga las diferentes recolecciones y obviamente esto sí es un servicio, digamos, comercial que tiene una tarifa pues especial y que es adicional a los servicios públicos que nos llegan a la factura. Gerente, yo creo que en el programa hemos hablado de diferentes aplicaciones móviles, vamos a hacer como un recuento de con qué aplicaciones cuenta enviaseo para que la gente vaya y busque el celular y de una vez las descargue y las tenga ahí disponibles. Tenemos rutaseo, rapiaseo y la de enviaseo como tal que digamos que esa ya va más apuntada a todos los temas de iluminación y cualquier otra PQRS requerimiento pues que la ciudadanía tenga. No hay excusa para encontrar la información relacionada con enviaseo. Gerente, bueno, hablábamos que ustedes se encargan de iluminar espacios que pueden tornarse un tanto inseguros en cuanto a que no tienen la iluminaria necesaria. Sin embargo, ustedes tienen una apuesta muy bonita con estos artesanos de la Navidad y es de precisamente darle vida a esta época decembrina, a esta época tan turística del año. Cuéntenos cómo es el proceso porque sin duda sabemos que es desde mucho antes que ustedes se preparan y bueno, y desde ya están empezando a instalar. Bueno, cuéntenos detalles. Sí, así es. Es importante pues, como tú lo dices, reiterar y resaltar que enviaseos del año 2021 viene realizando no el tema de la iluminación sino de la construcción del alumbrado navideño que yo creo que en Viva es un reverente no solo a nivel metropolitano sino que yo diría incluso a nivel nacional. Este es un proceso que digamos la gente no lo dimensiona, ¿cierto? ¿Y por qué no lo dimensiona? Pues porque literal uno va en el mes de noviembre, finales o en diciembre y ve el alumbrado que está ahí puesto y por lo general es muy bonita. No obstante, aproximadamente 50 madres, cabezas de familia, todas ellas obviamente mujeres, desde el mes de marzo y eso que este año por el cambio de administración empezamos un poco tarde pero por lo general desde incluso desde el mes de febrero se comienza con toda la construcción del alumbrado navideño. O sea que es prácticamente un trabajo de todo el año, de como tú lo dices, de madres cabezas de familia y todo un equipo también técnico de ingenieros desde la dirección de alumbrado pública que está en cabeza de la ingeniera Carolina Márquez que todo el año prepara, diseña, construye y ya hoy, a la fecha, ya nos encontramos incluso en la instalación de los postes que conllevarán al montaje del alumbrado navideño. Una cifra aproximada, les digo que ya vamos en el 33% del montaje. O sea, es un trabajo de todo el año que digamos que sus frutos se ven en una época muy querida yo creo que para toda la comunidad envigadeña que es en el mes de diciembre. Este año les adelanto que vamos a tener el alumbrado más extenso, más extenso digamos por decirlo así de la historia de Envigado, vamos a iluminar toda la carrera 43 desde Jumbo, perdón, desde el Euro desde el Euro hasta Mallorca, todo este cordón de la carrera 43 va a estar iluminado y en otras partes de la ciudad que también digamos que queremos dar la sorpresa Y descentralizar también. Exactamente, exactamente. Y el enfoque va a ser una Navidad muy tradicional. Esa fue digamos que la prorrogativa del alcalde, él quiere ver los regalos, los globos o sea, como tal, esta decoración muy tradicional navideña. Yo creo que desde Envigado se dejó un mensaje muy lindo y más en esa temporada tan bonita como es la Navidad porque pensar que vamos a recorrer las calles, ver la iluminación, ver estas figuras y saber que detrás hay manos de mujeres envigadeñas, de madres cabeza de familia quienes también tuvieron sustento para sostener a sus familias durante estos tiempos yo creo que le da una connotación mucho más hermosa al alumbrado navideño. Así es. Muy bonito. Definitivamente, gerente, enviaseo de SP no es solo recoger basura, no es solo multar a gente que de pronto no tiene esa cultura ciudadana muy clara en su cabeza sino que es un montón de cosas y sin duda recordarles que tienen diferentes plataformas Rapiaseo, Enviaseo, Rutaseo pueden comunicarse a la página web www.envigado.gov.co pueden ir hasta la sede, pueden llamarlos, mejor dicho las puertas de Enviaseo están abiertas para todos los ciudadanos para cualquier reporte de luminaria y por supuesto, la invitación es muy clave pronto daremos las fechas para que vengan y conozcan este alumbrado navideño que desde Enviaseo SP también se lidera un trabajo muy bonito así que, gerente, bueno, una invitación para que los ciudadanos se comporten de la manera adecuada y de la manera que les gustaría también ver su ciudad limpia, por supuesto Exacto, queremos ver un Enviado más limpio más iluminado pero como les dije al principio esto no solamente está a cargo de nuestra empresa Enviaseo sino de todos los envigadeños queremos apostarle a recuperar esa cultura ciudadano ese envigadeño que barría el frente de su casa y ha cortado para que la ciudad esté más limpia queremos es como recuperar esos valores que están muy arriesgados en la cultura envigadeña pero que de pronto gente que viene de otros territorios no los tiene, por decirlo así, impregnados y queremos que sea de otro municipio incluso de otra nacionalidad que se sienta como un envigadeño más y que tenga cultura y que valore nuestro territorio Así es, entonces la invitación es a que aporte precisamente a esa cultura que se vincule a nuestra cultura del aseo y no a que la venga a cambiar entonces acá todos son súper bienvenidos bajo precisamente esta invitación de mantener limpia nuestra ciudad Yensi, bueno, hemos terminado se nos fue rápido el tiempo Este tiempo por acá pasa volando Gerente, muchas gracias por habernos acompañado y antes de despedir al Gerente Susa, regalemos las redes sociales de Enviaseo para que las personas también vayan y lo sigan porque ahí seguramente todo el tiempo van a estar súper bien informados Así es, Yensi Recordarles que en redes sociales en Instagram y en Facebook pueden seguir a esta empresa como Enviaseo y en su página web como www.enviaseo.gov.co A todos nuestros oyentes Gerente, muchísimas gracias por participar de este programa A todos nuestros oyentes muchísimas gracias por acompañarnos y recordarles que nos escuchamos a través de la señal de Magna Estéreo en los 97.6 de la FM el próximo miércoles a las 10 de la mañana Y si quieren seguir informados los invitamos para que se conecten este sábado 21 de septiembre a las 2 de la tarde a nuestro programa de televisión Amor por Envigado a través de la señal de Tele Medellín y Tele Antioquia Para todos, un feliz resto de día Cerramos nuestro programa institucional radial Gente que ama Envigado Los esperamos el próximo miércoles para que no se pierdan ningún detalle de lo que pasa en la ciudad señorial en tiempo real Gracias por...